¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Yo estoy feliz de estar otro viernes con ustedes. Estoy súper contenta y el día de hoy les voy a enseñar unos favoritos de belleza que he utilizado no nada más de este mes, sino de los últimos meses. Y no son tantos, bueno más o menos, pero realmente son productos muy buenos que a mí me han ayudado muchísimo y que me encantan. Entonces, obviamente quería compartirlos con ustedes. Espero que les guste mucho y vamos a empezar. Y bueno, el primer producto de mis favoritos es este jabón, que como pueden ver es un tamaño bastante grande, pero hay en diversos tamaños. Y bueno, este es un jabón que yo he escuchado muy buenas recomendaciones por parte de muchas gurús de belleza aquí en YouTube, pero no me motivaba tanto usarlo porque como ya les he contado, yo tengo la piel bastante, bastante, bastante sensible. Entonces, no cualquier crema ni cualquier jabón le caen a mi piel porque me la irritan, me la ponen muy roja. Entonces, no me motiva tanto y cuando encuentro un producto que de verdad me sirve, pues prefiero tomarme de ese producto y no estar experimentando y causándole daño a mi piel. Pero, por lo mismo, había escuchado que este era muy bueno, que era ideal para piel sensible. Así que dije, pues vamos a ver qué onda con este jabón y no tienen ni idea lo bueno que es. De verdad, limpia a profundidad tu piel. Yo estaba utilizando un jabón simplemente neutro para limpiar mi piel, pero este es una maravilla. Para empezar, tiene un olor riquísimo. Solamente necesitas una cantidad muy mínima para que limpies tu piel. Dice que te ayuda a limpiar los poros a profundidad, eliminar el maquillaje, hidratar tu piel. Contiene agentes limpiadores que limpian a profundidad. Tiene extractos naturales que le ayudan a hidratar tu piel. Es libre de fragancia. Siento que mi piel queda hidratada. No siento que queda ese tipo de efecto acartonado en la piel. Este, pues, me salió a un precio un poco elevado porque es una versión bastante grande. Pero hay en diferentes versiones. Así que todos los productos que voy a enseñarles se los voy a dejar en la cajita de información para que ustedes puedan ir, buscarlos y comprarlos. Y bueno, mi segundo favorito es un champú acondicionador que si ustedes siguen a Montserrat Hermosillo, ya debieron haber visto la reseña de este champú. Y bueno, yo lo compré por ella porque lo vi y dije, bueno, ¿valdrá la pena arriesgarse para pagar esa cantidad? Porque sí tiene un precio un poco elevado y la verdad valió la pena. Es un acondicionador limpiador de almendras dulces con menta. Y ustedes tienen que saber algo que yo estoy segura que ustedes no saben, es que yo amo la menta de verdad. En comida, en cosas que tengan olor a menta, la verdad para mí es maravilloso. Entonces, cuando aplicas esto sientes el efecto fresco en tu cuero cabelludo y la verdad es súper bueno. No sigo las instrucciones tal como está aquí porque no me duraría nada. Pero de verdad sientes la diferencia cuando lo utilizas porque sientes de verdad que limpia a profundidad tu cabello. Vale la pena, es casi medio litro el que yo tengo. Y lo utilizo una vez por semana, así que gracias Monse porque me encantó. Y bueno, mi tercer favorito es este jabón que me encanta. Es de la marca Philosophy. El jabón limpiador facial también es de esta marca. Y me encanta porque sí me hace que es ideal para esta época de sembrina. Y bueno, este jabón es exactamente de este tipo de dulces que es el típico bastoncito de menta navideño. Entonces, como ya les dije, yo amo la menta y esto para mí fue perfecto porque de verdad parece como si hubieran licuado estos dulces y los hubieran metido aquí. Huele exactamente igual, es delicioso. Me encanta porque es súper rendidor. Con poquito que le pongas a tu espuma de baño te va a hacer muchísima espuma, así que es muy rendidor. Esta es una botella de 120 mililitros, pero también hay en diferentes presentaciones. Ya tengo yo varios de estos en diferentes aromas, pero este en esta época definitivamente es mi favorito. Esta marca en general me parece que es bastante buena. Ya he probado algunos productos. Ya he probado uno que otro producto y me ha encantado. Así que este es mi favorito y lo voy a usar todos estos meses de esta época navideña. Bueno, pasando a otro producto que me estaba gustando mucho es este spray de la marca ELF. Y ustedes tienen que saber un secreto de la marca ELF si es que ustedes no saben. Esta marca es una marca demasiado económica, pero los productos de la marca ELF la mayoría son como réplicas económicas de marcas que son un poquito más costosas. Entonces, este viene siendo como una réplica del spray de la marca MAC que sirve para fijar tu maquillaje. Entonces, me ha gustado mucho. Tiene aloe, tiene té verde, tiene pepino, tiene vitamina A, C y E. Y bueno, yo más que utilizarlo como para que me dure muchísimo el maquillaje, lo uso como un refrescante. Entonces, es ideal. Aparte, la versión está súper fácil de llevar en la bolsa. Y ahorita ya no hace como que tanto calor, pero pues de vez en cuando que te entre el calorcillo o algo, es ideal. Y se supone que te sirve para que tu maquillaje te dure mucho más. Sí he notado que me dura un poquito más, pero no es la función principal que yo le doy. Y bueno, pasando a otro favorito de esta misma marca, la marca ELF. Tengo este dúo que es de contorno y de rubor. Y este es uno súper parecido a la marca NARS. Si ustedes conocen esta marca, saben que esta marca tiene un dúo que es bastante popular. Entonces, ELF hizo algo un poco similar. Y bueno, a mí, independientemente si se parecen o no se parecen, me encanta sobre todo la parte para contornear. Es totalmente mate, lo que me encanta, porque pues regularmente los contornos deberían de ser mate. Y el rubor también me encanta. Se supone que también es una como réplica del rubor más famoso que conocemos de la marca NARS. Y es un color como rosado, durazno, con muchos, muchos, muchos destellos doraditos. Así que también está súper bonito. Y bueno, pasaremos a otro producto que la verdad me ha estado gustando muchísimo. Y es una marca que no hace prueba con animales. Ah, también cabe mencionar que los productos ELF que mencioné anteriormente no hacen prueba con animales. Y de verdad que yo creo que la parte del veganismo, para mí lo más difícil es cambiar tus productos de belleza o de uso personal a productos que no dan pruebas con animales. La verdad, y les estoy súper sincera, es algo que no sé si en 100% lo voy a poder lograr, porque es una tarea bastante difícil. Pero he estado investigando y he estado comprando productos de marcas que no hacen pruebas con animales. Y me he llevado grandes sorpresas, como es este corrector de la marca Heart Candy. Y bueno, para empezar, esta marca es súper económica. Los precios son muy, muy, muy accesibles. Y lo que me compré, ya tengo varios productos que estoy utilizando y que probablemente se los menciona en otro favorito. Pero este es el que más me ha gustado. Yo cuando compro correctores, intento que sean en forma de crema, porque siento que esos correctores cubren mucho más. Entonces me encontré este corrector y no recuerdo qué youtuber había escuchado que había dicho que era muy bueno. No recuerdo si fue Retro Rose en uno de sus videos o por medio de Instagram. La verdad no estoy segura, pero me vino a la mente que alguien ya había dicho que era bueno y que tenía buena cobertura, pero era líquido. Entonces no estaba muy segura del producto y sorpresa. La verdad es súper económico y tiene una cobertura total, aunque sea líquido. Me gustó muchísimo. El tono, lo compré en un tono mediano y el tono me va súper bien. Así que definitivamente voy a utilizar este corrector de ahora en adelante. Y bueno, pasaremos a tres favoritos que son de la misma marca y son de la marca Sigma. Ustedes ya saben que desde que probé Sigma me obsesioné, porque de verdad son productos de muy buena calidad. Y hablando en cuestión de brochas, ya les he comentado que son las brochas que mejor, mejor, mejor calidad he tenido en mis manos. He tenido brochas muy económicas, he tenido brochas de precios de verdad bastante elevados. Y estas brochas son las que mejor le han ido a mi piel. De verdad las funciones son muy buenas. Y bueno, de las brochas que tengo, la primera favorita es esta brocha que utilizo para aplicar mi base líquida. Y bueno, yo siempre he escuchado que la forma correcta y la mejor forma para aplicar la base en tu piel era mediante brochas. Y sinceramente a mí no me gustaba, porque las brochas que había utilizado me dejaban líneas en la piel, no me aplicaban bien la base, sentía que se robaba mucho producto, que no me dejaban un efecto tan bonito. Entonces prefería aplicarla con los dedos o con alguna otra cosa. Y cuando de verdad probé esta brocha para aplicar la base líquida es una maravilla. Es que de verdad, no les exagero, es bastante buena para aplicar la base líquida. Siento que me deja la piel bastante, bastante uniforme, sin ningún tipo de rayón en la piel. Y siento que mi base me cubre más desde que la aplico con esta brocha. No sé si tenga algo que ver, pero de verdad me hace una cobertura más completa. Que definitivamente es mi brocha favorita, favorita, favorita de este último tiempo. Y bueno, otra brocha que de verdad me ha estado también encantando y es esta que utilizo para difuminar. De verdad no saben el trabajo tan bonito y la difuminación tan bonita que hace. También he utilizado otras brochas para difuminar y sí cumplen bien su trabajo, pero siento que esta lo hace de una forma muy especial. No se lleva todo el color, pero hace un trabajo de difuminado perfecto. Así que también esta la amo mucho. Y cuando aplico sombras y tengo que difuminar, definitivamente esta es la que he estado utilizando bastante. Y bueno, para terminar con Sigma, también mi favorita es esta paleta. Que si ustedes me ven en la calle o ven mis videos o me ven en fotos y tengo sombras, no voy a utilizar otra cosa que no sea esta paleta de Sigma. Es una paleta que si bien no es la paleta oficial de colores de otoño, porque también Sigma sacó una paleta de colores de otoño hermosa, a la cual no tengo, pero esta me parece ideal para otoño, para verano, para invierno, para lo que sea, porque es una paleta de 12 colores hermosos, súper neutrales, que van desde los rosa, los nudos, los corales, terminando en cafés claros y cafés oscuros. La verdad, es una combinación de colores hermosa, donde puedes hacer cualquier tipo de look casual o un poco más glamuroso, sofisticado. Me encanta. Y he estado utilizando demasiado esta paleta. De verdad, no he estado utilizando, creo que ninguna otra paleta ni sombra más que esta. Así que definitivamente es mi favorita. Y bueno, Sigma tiene una sorpresa para ustedes. Como ustedes saben, en Estados Unidos hay una tradición llamada Black Friday, que significa que empresas ponen sus productos a precios muy, 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 muy bajos y con grandes ofertas. Así que Sigma no se quería quedar atrás. Y este año, como regalo de Black Friday, nos va a ofrecer un envío gratuito internacional por 48 horas, con el código que ustedes van a poder ver por aquí y también en la cajita de información. La promoción va a empezar el día 27 de noviembre a las 12 de la madrugada y va a terminar el 28 de noviembre a las 11.59 de la noche. Así que vale muchísimo la pena que si tú quieres comprar productos Sigma, aproveches estos dos días de envío gratis internacional. No importa donde tú vivas, te lo van a mandar totalmente gratis. Además, ahorita Sigma tiene unos paquetes de brochas por promoción navideña buenísimos. Así que toda la información como el código, la página de Sigma y los descuentos de Sigma van a estar en la cajita de información por si te interesa checarlo. Y bueno, como pudieron ver, estos fueron mis favoritos del momento. Yo espero que les guste y yo espero que de verdad intenten, probarlos. Ninguna empresa, ninguna marca me está pagando para que yo vea bien de los productos. Son productos que en mi experiencia de verdad han tenido muy buenos resultados y que a mí me encantan. Y yo comparto esto con ustedes para que ustedes tengan la oportunidad de probar productos y que les vaya súper bien como a mí me va súper bien. Así que yo espero que les haya gustado mucho este video. También tengo algunos productos que no me gustan. Así que si quisieran que hiciera un video de productos que no les recomiendo comprar, déjenmelo saber. Como ya les dije, los enlaces de todos los productos van a estar en la cajita de información junto con las promociones y el código de descuento de la marca Sigma. Así que yo espero que les haya gustado mucho este video. Si ustedes tienen un producto que recomendarme, que crean que me pueda gustar, por favor, no duden en dejarlo saber. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, sean muy felices. Yo los quiero mucho, 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 mucho y los veo en el próximo video. Adiós. Esto que ustedes ven aquí se llama Granada, China y es la cosa más deliciosa del mundo. Si ustedes la conocen, díganme cómo la conocen en su país, pero es algo así. Qué buena es.